Oh, buen Maestro, despierta, verruje la tempestad. La gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz, calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquillado va el Señor. Hundirse no puede en el mar, traidor. No quien se cumpla tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Paz, paz, haya paz. Es favorito, Maestro, me busco con ansiedad. Mi alma angustiada se abate, arresca la tempestad. Hasta el pecado tormenta, sobre mi frágil ser. Hoy perezco, perezco, Maestro, no quiere me socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz, calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquillado va el Señor. Hundirse no puede en el mar, traidor. Tu piel se cumpla tu voluntad. Haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Paz, haya paz.